El Combo de Darwin Él te da su amor, tú duermes con dudas Ahora ves que la acostumbre no es lo que aparenta ser Estoy sincero, contrario a mis defectos Pero sigo siendo el malo que no dejas de querer Tú serás la cinderella, tú que da pena Y aunque ella no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema y mi alegría Que las novelas oyen malo como una virtud Él me entiende el procedimiento cuando y como te hace un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevas en exceso Y ni siquiera se imagina del blanco misterioso Con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Yo que te fallé a ti mil veces, sigo siendo tu dueño Que me pregunte como te conquiste Que anote mis truquitos en papel No basta los modales de ser fiel Si tú deliras por el malo que te eriza la piel Tú serás la cinderella, el tonto que da pena Y aunque ella no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema y mi alegría Que las novelas oyen malo como una virtud Él me entiende el procedimiento cuando y como te hace un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevas en exceso Y ni siquiera se imagina del blanco misterioso Con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Yo que te fallé a ti mil veces, sigo siendo tu dueño Que me pregunte como te conquiste Que anote mis truquitos en papel No basta los modales de ser fiel Si tú deliras por el malo que te eriza la piel ¡El combo de Balwin! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!